de la mañana. Para el miércoles llega a 34, cielo que se mantiene despejado de igual manera para el día jueves y arranca fin de semana este viernes con un 20% de probabilidad de lluvia de los 21 a los 35 y el sábado alcanzando 34 grados Celsius. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, mi cuenta de Twitter, arroba dani-info7 o en Instagram, arroba danimartin1 y aquí seguimos con más.